¡Suscríbete al canal! 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 Y de parte mía también, a la que me ofrecen regalarme carro, plata, joyas y todo. La cosa es que a uno no afloje. La situación es que si yo he aceptado en este caso a tu madre es porque ya yo quiero una mujer al lado que realmente sea madura, sea madura, sea una mujer respetable y haya sido una mujer que admire. Y yo te he dicho que te voy a amar hasta la eternidad y más allá aún. Acá está mi edicto matrimonial el 14 de noviembre. Ya estamos viviendo juntos, nos casamos. Lunes 14 de noviembre, así que ya... ¿Y por qué lunes? Porque queremos empezar el lunes así, casándonos. Bien, mamá. ¿Tienes hijos, no? ¿Cómo? ¿No tienes hijos? No, para nada. Él cantó en tu quinceañero. Yo canto en tu quinceañero. ¿Entonces? Nosotros dos, el mero ha tenido su tiempo, lo respeto como siempre, le doy su... su admiración a él también porque es un gran empresario y todo. Pero no pudo hacer en nueve años lo que yo voy a hacer en un mes. Perdió su oportunidad. No la supo aprovechar. Y ahora hay otro ocupando su lugar. Por favor, mi mazamorre es de puro maíza. ¿Qué le falta? Cambio de raro. Chiqui. No, no, no. Chiqui. No, no, no. ¿En verdad que tiene esto? ¿Ya ves? ¿Ya ves? No, ya viene. ¿Qué es eso? Dale la negra. Ahí está la negra. Tiene un sabor medio raro. Pero en este plato... Sale a perro. Soy un lancho guindón. ¿Qué es eso, chavo? Sabe raro. Sí, a mí me sabe raro. Bueno, está todo rico, pero el mazamorra no me gustó. Parece que tiene sabor a... Salud. ¿Salud? Está tirando a su juguete ceviche. Y que en salud se convierta. Que en salud se convierta. Salud. Salud. Salud por la felicidad de todos. Y gracias por el aceptamiento. Porque cuando nos vaya mal, porque cuando nos vaya mal, nos vaya como esta noche. A nosotros nunca nos va a ir mal. Siempre nos va a ir bien. Gracias por la aceptación. No te preocupes, tu madre esté en buenas manos. Porque las días queremos que nos den cariño. Que se me tuerza, te cuento todo a ti y a Néstor. Pájame la boca. No, y a mí lo que me gustó fue que... Todo el Perú quiere a mi suegra, Susy Díaz. Bueno, no nos deleita cantando, no puedo decir que... No canto, pero toco la trompeta. Canta bien, canta bien, pero se le escucha mal. Canta bien, pero se le escucha mal. María la de Barrios. No, mi suegra canta bien, pero se le escucha mal. Nuestra relación es un ejemplo para ustedes, para que vean que poco a poco todos hemos sido creciendo como pareja. Pero eso sí, entre nosotros hay mucha confianza, no hay desconfianza. Y bueno, no sé, demostrarte un poquito de mi arte, cantando un par de temas. Yo hago unas salsitas, a ver, no sé si nos podemos ir con las hallitas. No, y a mí me suegra. No, y a mí me suegra. Sí. No, y a mí me suegra.